Está Mauro Gundín porque mañana arranca el aumento de colectivos. La gente sabe, la verdad, no es mucho comparado con otros aumentos. Son 20 pesos por cada pasaje, pero sale todo el mismo bolsillo placo. ¿La gente está al tanto de que mañana aumenta el bondi? A ver, Rolo, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y para todos. 76,92 es el precio exacto en el que va a convertirse a partir de... 77, mi Gundín, no me vuelas loco. Por 8 centavos. Bueno, 77, pero 8 centavitos de acá, 8 centavitos de allá. La verdad, no vas a llegar a ningún lado. Y después del próximo aumento, que va a ser de 270 mangos, no vas a llegar a ningún lado. Imposible, es cierto lo que vos decís, Rolo. Para redondear entonces 77 pesos, aquí estamos en 11, porque a ver, es una de las cabeceras. Aquí, si se quiere, confluye también la línea de tren, diferentes líneas de colectivos. Vamos a recorrer... O sea que en 3 horas ya le cuesta diferente. Justamente. Ya la sube, te facturan diferente. Sí, sí, está igual. A ver, 20, 50... Mirá, Rolo, hay que ver también qué es lo que pasa, porque recordarás que en el primer aumento de este año, el sistema de la sube no se había actualizado de manera inmediata en las primeras horas del día. Así que hay que ver qué es lo que pasa mañana. A priori, a las 12 de la noche, empieza a regir este aumento en lo que respecta al transporte público. A ver, espera, Hernán. Esto es una carta de presentación nomás, ¿no? Sí. Sí. Es un primer aumentito. Este es un... En realidad, el aumento que se aplica a partir de mañana está relacionado, ¿te acordás, con el conflicto que hubo? Que básicamente el transporte no funcionaba de la noche y demás. Bueno, se acordó provisoriamente esto. En realidad, en la próxima semana, en esta semana que arranca, vas a tener audiencias para discutir la verdadera tarifa que va a arrancar desde el primero de febrero. Te aviso... Ahí viene el bueno. Ahí viene el aumento. Ahí viene el bueno. Te digo que en algunas provincias ya se empezó a discutir eso. Me pasaban el día viernes algunos datos de corriente que, básicamente, el boleto pasaba de 100 pesos y las empresas estaban pidiendo 600. Y ya habían acordado un aumento de al menos 500. O sea, en algunos lugares el transporte no está centralizado. Nosotros, en general, le hacemos eje en el AMBA porque hay mayor cantidad de... ¿En algunos lugares ya está a 500 mangos? En algunos lugares ya está a 500 mangos. A ver, pregúntale ahí a la gente, Mauro, si saben del aumento para mañana. A ver, ¿cómo te vas, maestro? Estamos en vivo. Para 24 América, con Rolo Graña. ¿Sabés ya que mañana, en tres horitas, se empieza a regir el nuevo aumento? Sí, 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 lo sabía, lo sabía. ¿Y cómo impacta en tu bolsillo? Y mira, a mí me mata porque yo tengo cuatro viajes por día para trabajar y te puedo imaginar son... ¿Cuatro para ir y cuatro para volver o dos y dos? Dos y dos, igual cuatro, pero te mata porque 400 pesos por día más algo que te tenés que tomar y algo que te tenés que comer, ¿entendés? Sí, es mucha la diferencia. Sí, es mucha, es mucha. Solo para... Miri, Quinate, solo, fíjate, el caso del señor es perfecto porque yo decía recién en la editorial, del mismo modo que debe haber mucha gente que está pensando, Che, sigo llevando el auto al laburo, sigo yendo a laburar en auto, una cuenta sencillita, si vos tenés que venir desde un radio de 30 kilómetros, desde Bracetegui o desde Mashwitz, para decir el sur o el norte, yo calculo que sumado los tanques de nafta, más los peajes, más el estacionamiento, son 160 lucas por mes para venir a laburar en auto, para empezar a hablar. O sea, de pique ya tenés 160 lucas. Esto en los que tienen auto, en los que tienen que viajar en colectivo, también sacan esta misma cuenta. Así bueno, ¿cuánto ahora, cuánto voy a tener que dejar, no sé, de comerme un sándwich, de comerme algo para poder pagar el bondi? Porque sale todo del mismo bolsillo. Sí, tal cual, Rolo. A ver, el laburante medio, el laburante promedio, tiene por lo menos dos viajes para ir y dos para volver. Después la combinación que se pueda llegar a dar, pero después hay algunos que tienen tres, porque pueden hacer colectivo, tren colectivo o colectivo tren subte, y eso se le encarece mucho, por más que el subte ya se haya incrementado hace algunos días. A ver, seguimos recorriendo aquí lo que es la dársela de 11, 100 lucas de los epicentros. Lo que pasa es que el aumento respecto a lo que gasta sería un promedio de, no sé, 30 centavos, 50 centavos por día. El problema es que es el mismo bolsillo que tuvo que bancar el aumento de los fideos, de la carne, de los huevos, de todo. Claro. Por más que el aumento sea poco. Del alquiler, de los medicamentos. Por eso, son 50 centavos por día, en cinco días, no parece mucha plata, pero es el mismo bolsillo que tuvo que bancar todo lo otro. Y además, Rolo, está bueno lo que vos decís, a lo que llamamos muchas veces el gasto hormiga, ¿no? Porque estar aquí con el calor también te lleva a tomar una gaseosa, un agua, que eso también tiene un costo elevado, por cierto, con aumento que ha habido. Entonces, todos esos gastos se suman a la hora de hacer el recuento final. A ver, maestro, buena noche, estamos en vivo. ¿Estás enterado del aumento de mañana? Que viajar a partir de mañana ya va a ser más caro. No, no, no estaba enterado. ¿No estabas enterado? No, no. El boleto mínimo, 77 pesos, 76,92. 77. ¿Cuánto te afecta a vos? ¿Cuánto tenés que viajar? Yo estoy viajando ocasionalmente. Me dirijo hacia La Plata. Ah, ¿no lo hacés de manera habitual? No, no, no. No, no. Perfecto. Entonces, vamos a hablar con la gente que sí a lo mejor tiene que viajar de manera habitual. A ver, maestro, mañana aumenta el boleto. Lo sabés. Lo sabía por ustedes que están diciendo a la gente a cada rato todo. ¿Cuánto te afecta a vos? ¿Cuánto viajás habitualmente? Yo lo tomo cuando no es necesario. Lo tomo, yo soy jubilado. Hace poquito me jubilé. Para mí es un robo el mixto, igual que el tren. Porque la verdad que... Afecta, indefectiblemente. Sí, sí, la verdad que sí. Gracias, maestro. No, eso es a ustedes. Es eso. Fíjate que... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos viajás mucho? No, no uso frecuente. A ver, Rolo, sí, sí, perdón. No, te decía que el aumento es chico comparado con otras cosas. Porque algún vivo te va a decir, bueno, se quejan de que aumentó el bondi 27 pesos, pero esta es solo la muestra. Después va a venir un aumento mucho más grande, ¿no? Estamos hablando de que están pensando un boleto arriba de los 200 pesos. Sí, probablemente arriba de los 200 pesos. Hoy a la mañana mi ley dijo que probablemente querían hacer la quita de subsidios en tres cuotas. No quedó demasiado claro, el periodista no lo repreguntó, pero en principio se podía prever eso. A ver, imagínense que cuando hablamos del colectivo acá en la región metropolitana, se arrancó en que más o menos sin subsidio estaban 700 pesos. El problema es que el subsidio está asociado a algunas cosas de las que hablamos acá. Por ejemplo, las cubiertas, o por ejemplo, la nafta, o por ejemplo, el mantenimiento de las unidades. Con lo cual ese cálculo se va incrementando a la par de los precios que van aumentando. Así que te diría, los últimos cálculos, se lo preguntamos al ex ministro de Transporte hace unos días acá, hablaba de 860 pesos aproximadamente. Es decir, va saltando lamentablemente. Está bien, pero vos sacudís a los bolsillos flacos de hoy. Le sacudís un aumento, que sería del 1000%, 77, 860. Sacudís un aumento, suponete que vayas a 200, a 300 pesos, es un impacto. Porque yo no sé cómo cae eso. Es que efectivamente... ¿Qué relato? Porque, digo, los argumentos del presidente, mientras las cosas no mejoren, se van a constituir en un relato. O sea, un relato para decirle a la gente, aguanten. Hace un ratito hacíamos el cálculo. Si vos lo dividís en tres cuotas, vas a tener tres cuotas de incremento. A precios de hoy, de unos 260 pesos. Mientras estamos en la calle, le quiero preguntar aquí a Nacho Fidanza, director de Redes Políticas Online. ¿Qué están preocupados en el gobierno por el aguante del ajuste y las consecuencias en la población? Tenés dos niveles. El círculo que decide, que es mi ley, su hermana y pose, no. No tiene ningún registro. Van para adelante. Van para adelante. Realmente no hay miedo ni preocupación. Para abajo, la gente que tiene que interactuar con la política y la vida real, como el ministro del Interior Guillermo Francos, que estuvo el jueves, y tiene que ver con lo que acabamos de hablar, con un grupo de intendentes del Conurbano, analizando esto, digamos, el impacto social, las consecuencias. Ese fue el eje de esa escena, secreta. 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 Él muy preocupado, explicando que coincidía en todo el diagnóstico, que era básicamente, si no hay medidas de contención, va a haber quilombo. Pero acá, lo que pareciera es que mi ley se jacta de que no haya medidas de contención. Fíjate que no distribuyeron los pan dulce de Navidad, las cajas navideñas que ya estaban compradas. Y distribuyeron los pan dulce de Taiwán, dicho sea, de paso, que le cayó a China como el orto. Sí, las medidas de los apoyos que van por fuera de la coparticipación, que es automática y no se puede frenar, a las gobernaciones y a los municipios que van desde el gesto del pan dulce hasta programas de contención alimentaria, bajaron a cero desde que asumió mi ley, a cero. No hay ningún tipo de transferencia. Y vos tenés una serie de organizaciones, movimientos sociales, por lo menos en el conurbano, bastante picantes, que hoy tienen cero. Entonces, esto es lo que preocupa a los intendentes. Y la respuesta de Franco es, tienen razón en todo, pero yo no puedo hablar con mi ley. ¿Cómo no puedo hablar? ¿No habla con mi ley? No habla con mi ley. ¿El ministro de Interior no habla con el presidente? No. Perdón. Es un tema... Muy poca gente habla con mi ley. No hay reuniones, pero hubo reuniones de gabinete, guasado... Sí, en ese momento. Puntual. Pero esto de... Y habla con todo el mundo. Por radio, sí. Chatea ni te contesta. Sí, chatea. Pero, ¿qué pasa? Esto le pasa incluso a los líderes del Parlamento y por eso todos los problemas caen con la ley. Mi ley chatea con, por ejemplo, un jefe de bloque, ¿no? De un bloque aliado. Y le dice alguna cosita. Pero, obviamente, es un intercambio casi, digamos, de marco. Vos no negociás en detalle, en un chat, una ley de esas dimensiones. Sí, sí, la interacción es difícil. Es muy complicado. Son mensajes tipo, vamos para adelante, me gustó lo que dijiste, o sea, cosas así. Oc. Es claro. Y de ahí para abajo no hay nada. No hay nada porque los interlocutores de estos bloques, que son Frankos y Martín Menem, no tienen, digamos, la información y no es que cierran algo acá, se dan vuelta a una con el presidente, le dicen esto sí, esto no. Ese es un vacío que hay en este gobierno. Hay un ala del gobierno que cree que marzo puede ser el diciembre histórico, digamos, en términos de conflictividad. Y digo, y en ese debate que vos mencionabas, ¿por ahora prevalece la mirada de la justa y nada más? Es decir, en pose, en mi ley, en caputo, prevalece esa mirada. Lo dicen públicamente, no lo escuchamos, digamos. Lo que está diciendo es, y si no me votan esto, van a pasar cosas peores. Es peores, digamos, no hay un registro de todo esto que vos pasás. Prevalece eso. ¡Gracias!